Música 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 Hola Stem Mi nombre es Jaime y mi nombre es el Big Manager En esta oportunidad vamos a ver USPIN10 Una plataforma Como opción A PIN360 Para generar temas Colaborativos de trabajo Como siempre le agrego Su asistencia en esta oportunidad Agradeciéndole como siempre A los paneles oficiales A Escuela de Constitución Digital Conquista en cada Mendoza de la Guerra de Perú Éxito, muchas gracias a todos como siempre A Stemble Inca Ingeniero Calculista en Chile Number One Que le puede desarrollar su desarrollo No importando la ciudad El país Con el arquitecto Joaquín Gómez Mella Quien desarrolló un proyecto también Tanto nacionales e internacionales A CBA Capacitación con Cristian Villavicencio también Con sus cursos en Chile Y Paquito Todos Perroidores A Con Sazur En México Con el arquitecto Metalino A que le mando un corazón de abrazo Desde Chile hasta Espero que estés muy bien estimado Como siempre En esta oportunidad Nos compete En esta oportunidad Que es lo que es USPIN como nube de colaborativa Para todos ustedes Entonces Digitamos en el Google USPIN 10 Vamos a encontrarnos con la siguiente aplicación Vamos a ver Que tenemos Dentro de las aplicaciones gratuitas Para la gestión de proyectos Y construcción Para manejo de proyectos Coordinaciones Especialidades Que nos podemos encontrar 9 puntos Mapas GIF Presupuestos en línea Chat Cuáles son Y qué hacer Y que todo Todo este desarrollo De este video Va a quedar Un poquito más abajo En la descripción de este video Para todos ustedes Totalmente gratuito Totalmente accesible Y vamos a seguir los pasos En esta descripción De este video Como siempre Como todo plataforma Nos va a pedir registrarnos Con la contraseña Con un link Y que lo podemos ver A continuación Nos vamos a encontrar Con esta plataforma Que también Obviamente lo voy a dejar Un poquito más abajo En el link Y si le gusta Este video No dudes Dale a la campanita Dale like O dale O dislike También Y darle a Que sigamos promoviendo El tema Una colaboración Tanto para Su sociedad O país Continuamos Entonces tenemos Varias aplicaciones gratuitas En la nube Que ya Se lo pueden ver Incluso yo con el modus Ya con la misma Web También puede ser Ya está haciendo Colaboración con nosotros Entonces Nos podemos loggear De acuerdo a una Un registro Si no tenemos cuenta Podemos utilizar Nuestros datos Y en realidad esto Generar esta plataforma Entonces A continuación Vamos a ver El siguiente desarrollo Desde ya Nos va a llegar Un correo Diciendo Que Debemos Instaurar Un password Y eso Lo vamos a ver A continuación Entonces Vamos a darle El click Correspondiente El tema Del click Que ya estamos Ya estamos insertos Dentro de AK software Que también estará Los datos A través de la creación De este video También para que Esta forma de colaboración Y podamos Desarrollar algún tipo O insertar algún tipo De proyecto De acuerdo a este Es decir Necesitamos Un plugin Necesitamos algún Dentro de dentro Revit O las plataformas Que ustedes trabajan O lo que sea También Para dar Estos proyectos Como 2060 También para todos Ustedes de forma Colaborativa Ver ese enlace A ese cliente A enviar ese enlace A los desarrolladores O los especialistas También en su área También y de forma Colaborativa Tratar de Trasladarlo Nos veremos Entonces No sin antes Decirles que RedBC Chile Y que Los animo A la Suscripción Y a seguir Este grupo Prácticamente En LinkedIn Quiero Un cordial abrazo A Don Daniel Molina Pérez Socio fundador De Fort Plan Que pueden Seguirlo Que también va Están sus datos A través de la descripción O si no están En la descripción De este video También poder seguirlo Poder apoyarlo Excelente profesional Como siempre Y poder ayudarlos Y también El impulsor también A Don Walter Meréndez También Instructor Todo De Todos Así que Continuamos Muchachos Solamente quiero Darles las gracias A todos los que siguen El canal Que siguen Vamos a llegar A muchos más Como siempre Así que Esto es Calidad Ante Cantidad Y será Siempre Por lo mismo Y por lo mismo Y usted ya me conoce En tantos años Y continuamos Y para cerrar un poco De esto Tenemos un Com Tenemos el software Tenemos las carpetas Que debemos catalogar De acuerdo a la descripción También podemos cambiar el idioma En este Us BIM 10 Como 360 BIM 360 También de Autodesk Tenemos una plataforma Continua Para todos Ustedes Como siempre Los datos A través de la descripción De este video Como siempre Y los partners Asociados Como siempre Ya no me queda Nada más Que agregar De Sandra La cordera noche Y así como llega Su obra También Llega Y Compartir Con lo mejor del día Con sus familias Que lo esperan Continuamente En la construcción Cuida Su compañero Trabajo Cuide A los Comeros Sea Un aporte Dentro de la Construcción E industrial Como siempre En cualquier parte Y cualquier duda Y cualquier ayuda Están los grupos Y redes sociales También abajo De la descripción De este video Para todos Ustedes Feliz día Feliz noche Feliz tarde Feliz Buenas noches Donde se encuentren Y así como llega Su obra También A compartir Con lo mejor del día Con sus familias Como siempre Y que lo esperan Un trabajo Desarrollado Como corresponde No me No me queda Nada más Que agregar Es Como siempre Éxito Y sin miedo Al éxito Nos veremos En el próximo video Tanto con su like O dislike Como siempre Muchas Pero muchas gracias Gracias Gracias.